Durante la Semana Santa, una fecha muy especial, se recordó a Alejandra Vicentín. A través de estas imágenes que integran una sencilla exposición de postales fotográficas denominadas las Siete Iglesias Históricas, en la mañana del Jueves Santo se recordó a Alejandra Vicentín destacando su compromiso con la fe y la cultura de Corrientes y de la humanidad. La ocasión fue propicia para que el Arzobispado de Corrientes y el Ministerio de Turismo rindieran un justo homenaje a esta destacada hacedora de la cultura de la provincia. Nacida en Corrientes, María Alejandra, o Ale como todos la llamábamos, se desempeñó como asesora cultural de la Cámara de Senadores y como personal del Instituto de Formación Docente Profesor Antonio Álvarez. Ostentó el título de museóloga y fue diplomada en conservación del patrimonio. Realizó numerosos talleres y especializaciones orientados a la gestión cultural, restauración y conservación del patrimonio que le permitieron relacionarse con instituciones y profesionales afines y lograr contactos y viajes internacionales que la llevaron a México, Italia y Austria. También se desempeñó como titular del Museo de Artesanías de Corrientes, concretando acciones como el reconocimiento obtenido por el Banco Interamericano de Desarrollo que premió y avaló el proyecto Rescatando Nuestro Patrimonio. Paralelamente, desde hace más de 20 años, producía los distintos eventos artísticos de su esposo, Carlos Stegelman, con quien formó una hermosa familia que integra a Guillermo y Florencia, sus hijos. Fue una sencilla manera de recordarla, con respeto, admiración y agradecimiento. ¡Gracias!